Este es el resultado de cuatro o cinco meses de trabajo desde que empiezas con la idea hasta que la presentamos y de alguna manera la campaña ya la hace subir a la gente y ya está en ellos más que en nosotros. Pero es un trabajo largo y es intenso y es verdad que es una campaña quizá de las más esperadas del año o al menos de las más vistas. Bocas campañas tienen esa fase de cámaras que tengo enfrente y es una responsabilidad. Yo no sé, es una gozada porque si te dedicas a esto es una gran oportunidad.